Este vídeo ha sido grabado en mi canal de directos. Si quieres verlo y hacerme compañía mientras lo juego, tienes el link en la caja de descripción y en el mensaje fijado. ¿Qué dice bro? Hola, te doy la bienvenida, Bellon. Aunque, bueno, vives aquí, ¿no? No, he venido a pasar el verano con mi abuela. Ella sí que vive aquí. Un momento, yo te he visto antes. Eso es, te vi con Lena. Eres un yokai, ¿verdad? Soy oso boku, la mascota yokai de Bellon. Y a mucha honra. No tenía ni idea de que Bellon tuviera una mascota y encima es un yokai. ¿En serio me duele oírlo? Qué raro, ¿eh? Eh, chicos, ¿de qué habláis? ¿Qué es una mascota? Pobrecito, no sabe lo que es una mascota. Se llaman mascotas regionales y hacen publicidad en sus pueblos. Hace mucho, mucho tiempo pensé en dedicarme a ser una mascota yokai. Vaya, seguro que se te habría dado genial. Diría que tienes talento natural. Por favor, no lo animes. ¿Sabes qué? Se me acaba de ocurrir una idea genial. Me vais a ayudar a que Bellon sea conocido en el mundo entero. Está claro que necesito ayuda. ¿Qué me decís? Pues que sí, ¿qué te voy a decir? Si aquí hay personalidad justita. Me apunto, haremos de oso Boko la mascota más famosa de todas. Sí, además, no puede ser muy difícil, ¿no? No hay muchas mascotas más. Ay, muchísimas gracias por ayudarme. Había pensado en empezar repartiendo unos panfletos en la estación de tren. Esta es la misión de ir parando en todos los sitios, ¿verdad? Qué dolor. Y también podríamos componer un musical sobre Bellon e interpretarlo. O tal vez podría hacer un cartel grande que dijera o Bellon o nada. Esto va a ser más complicado de lo que esperaba. Ya lo sabía yo, mis ideas son... Son inú... Ah, no, vale, la do la bajona. Mis ideas son inútiles, como un corral sin gallinas. A lo mejor deberías promover el turismo en Bellon, fuera de Bellon. ¿Pero qué dices? ¿Que tendría que... irme de Bellon? Eres un auténtico genio. ¿Cómo no se me habrá ocurrido a mí? Llevo unos años difíciles. Dime, ¿por dónde crees que debería empezar? Supongo que a lo mejor será ir a un sitio donde haya mucha gente. Ya sé, ¿qué te parece la Torre Excelencia en Florida Blanca? ¿Torre Excelencia? Suena bien, todo suena así de pijo en la ciudad. Es broma, tiene pinta de ser el sitio idóneo para hablarle a todos de Bellon. Genial, solo tienes que coger un par de trenes hasta Florida Alta. Lo tengo. Me muero de ganas. Es la primera vez que cojo el tren. ¿Plano en brazos? ¿Te lo lleva? ¿Nunca has subido en el tren? Tengo la ligera impresión de que Uso Boco no ha salido nunca de Bellon. Eso mismo pienso yo. Deberíamos estar pendientes de él, ¿no crees? No lo vamos a hacer ahora, ni de broma. Nos vamos para aquí. No ha chupado. Es sinvergüenza. Vale. Acabo de caer en que tenemos el grande. El Exporbe XL no lo vamos a usar. Vamos a... Esto. En... Vegetto. ¿Y este? ¿En qué lo podemos usar? ¿En calvo? Es que el XL lo vamos a guardar para cuando nos venga... Nos salga alguien en el Spendekai, alguien decente. A ver. Un segundillo. Este es el espejo, te me has esperado. Nos come el... ¿Te lo espejo? Ah, esa es la misión del rinoceronte con estrellita. O sea, el escarabajo. Tío, podría tener un teleespejo en su base secreta, el papo este. Que nos ahorraríamos una vuelta. No puedo bajar. Ok. Ya es de aquí. Aparcado. Ey. Jovernian. ¡Viva los héroes victoriosos! Hemos rescatado a Sombrillo y al resto. ¿Lo habéis conseguido? Está siendo una verdadera molestia para nosotras. ¿Cómo? ¡Ay, la vieja fea esta! Y encima de todo, quien tú sabes ha hecho otro de sus molestos relojes. Tú eres Áurea y tú... Ah, y tú Argenta nos habla. Áurea y Argenta, estas son las que... Bueno, las que... Atacaron Bellón, maldijeron a Sombrillo y a los otros... ¡Espabila! También son las malvadas que robaron tu yokai watch. Nos sorprendió cuando viajasteis en el tiempo para encontrar al inventorucho. Pero ya no vas a entrometerte más. Al fin nos desharemos del yokai watch. Se viene combate contra las dos. Mira las que feas son. Feas que soy fea. No he visto yo cosa más fea en mi vida. Bueno, sí. Negatalia. Pero no está aquí. Que negatalia es fea... Hasta decir basta. Vamos a... Ni cosquilla. Para, 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 para... Para, 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 para... Para, 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 para... Ah, solo ataca uno. Vale, tiene sentido, supongo. Vale. Gate está vivo todavía. Nice. Confuso pero vivo. Ah, esto era... Ajá. Y ajá. Ese equipo no vale para nada. Este. No es que no valga, pero... Este es mejor. Va a darle al gato... Va a darle al gato... Una galleta. Ok. ¿Al gato? Al gato. Te juro, cada vez que Goku ataca, entiendo... Ya fumas. O sea, va a hacer mucha gracia. Oh, me han hecho un 2 contra 1 contra el gato. Tengo medicina. Vamos a esto. ¿Por qué no? Uh, qué colleja. Ah. Vamos a pegar a la vieja. Vieja esta. Está cao. ¿Cómo? ¿Perdón? Toma. Quiero pensar que cada una tiene uno. Entonces, si me... Ahora puede que me evolucione a esta. O sea, que resucite a esta. Pero qué feo, ¿verdad? Vamos a curar al gato. Será una hamburguesa. O sea, rollo, cuando utilicen la piedra... Atacar a la piedra, ¿no? En plan, ahora... Hacer así. Aurea, eres hueso. Como la otra. Bueno, cuando te quieran pegar. Por favor, pegarle. ¡Suscríbete! ¡Pla! ¡Qué hostia la ha pegado! El gato no respeta a las viejas, igual que la vieja no respetó al gato ¡Uy, medicina cheta! ¡Nale, go! ¿Qué te pasa, cansado? Nosotras apenas hemos sudado ¿Qué está pasando? Pensé que las habíamos derrotado Vamos a aliñarles Mmm, un aperitivo, lo siento, es que aún no he comido ¡En guardia maléficas! ¡Yeah! ¡Bolo! ¡Nathaniil! ¿De verdad creas que ese trocito de madera picante nos haría daño? Ya, Argenta, por lo menos lo estamos pasando bien mientras lo destruimos Con amor, agallas, valor y amistad veremos el fin de la oscuridad Genesis Ultra, campeón invencible ¿Tú imaginas de ser el malo? El villano de esta historia que te venga un niño soltando una frase a un anime O sea, de un cómic No sé Eh, Genesis Ultra, campeón invencible, el defensor y amigo de la humanidad Los refuerzo ¿De dónde venís, chicos? Tienes agallas, Nazaniel Lo admito, eres un héroe natural, estoy seguro Y por lo que veo, sigues siendo tan cabezota y uraño como siempre No importa, vamos a fingir que somos superhéroes ¡Mola! Hace mucho que no tengo un combate decente, va a ser divertido Vamos a echarte una mano, Nazaniel, muévete y deja que te ayudemos De loco Vale, haced lo que desees Parece que tienes hueco para uno más, démosle una lección a estas tipejas ¿Quién es ahora la tipeja? Uf, ¿cómo os habéis hecho tan fuertes? Son siete ¿Cómo te atreves? No puedo moverme Y ahora tengo más hambre Bastante trágico ¡Nazaniel, ahora! No puede ser Reventaísima Ya no hay viejas, qué valido ¿Lo conseguiste, Nazaniel? Solo hice lo que tenía que hacer, como Genesis Ultra Aparcado Simplemente aparcado Estuviste increíble, Nazaniel Mi abuela tenía razón sobre ti Sí, bueno Necesitas mejorar un poco si vas a ser mi compañero Dame chance, ¿no? Un poquito Lo que necesitas es un entrenamiento profesional de superhéroe ¿Qué quieres decir? Creo que ha sido bastante claro Ah Y se bozarro Esto es muy ridículo ¿Qué le pasa en la mano? Estás con la mano así Eh ¿Qué? Lo primero es Vamos Tiri, tiri Eso es de Mauricio Colmenero Tiri, tiri, tiri Y luego es Agallas Es que no sabes nada sobre un Sobre ser un superhéroe Pues no No me ha pasado Son la canción y pose características de Ultra Nazaniel siempre las practica Es realmente vergonzoso Escucha, bravo boy Entrenaremos día y noche hasta que lo hagas bien Entrenar Te estás riendo de mí Si son las vacaciones de verano Ah, que esto hay que hacerlo de verdad En plan ¿En serio? A ver Un entrenamiento especial para ser tan fuerte como Genesis Ultra Allá vamos Toca el botón cuando el círculo claro alcance la señal de Ultra ¿No? Entren al máximo hasta conseguir una marca perfecta Pero esto tiene utilidad En plan Utilidad real en el juego No tiene pinta, ¿verdad? Vale, un minijuego, ok Ah Silvia, hola Vale, eh Este es el viejo Le he dado ¿Cuántas veces hay que hacer esto? ¿Qué haces las fiesas ahí? Rip ¿En serio? Me han faltado Te he hecho Diez veces Bueno, bueno, bueno Vale, una última vez No No Yo es que no me los puedo tomar En serio Mira las manos Es que mira las manillas Haciendo así Es que no puedo Bueno, eso ha estado un poco mejor Supongo que podemos dejarlo por hoy Al fin Pensé que iba a quedarme en el pasado Entrenando para siempre Mejor que practiques todos los días Te examinaré cuando te vuelva a ver Esto es bullying ¡Continuará!